La Tierra se formó hace ya aproximadamente 4.500 millones de años y con el pasar de los tiempos se han ido desarrollando numerosas formas de vida en ella. Algunas desaparecieron y siguen desapareciendo y en cambio hubo otras que evolucionaron y todavía a día de hoy forman parte del ecosistema. Y de entre todos los animales que han habitado el planeta a lo largo de su existencia unos de los más fascinantes sin duda alguna son los dinosaurios. De los que sabemos de su existencia gracias a los muchos fósiles que se han ido encontrando a lo largo y ancho de todo el mundo. Y es que se sabe que existieron dinosaurios de todo tipo y tamaño desde los más grandes que tenían el tamaño de edificios hasta los más pequeños que medían aproximadamente el tamaño de un conejo actual. Pero no obstante, en este vídeo vamos a centrarnos en aquellos dinosaurios que destacaban por ser los verdaderos reyes de su época. Auténticas bestias de la naturaleza capaces de destrozar brutalmente a sus enemigos ya sea por su velocidad, astucia, tamaño o fuerza bruta. Y es por esto que en este vídeo os mostraré los 10 dinosaurios más peligrosos del mundo. 10. Anquilosaurus Los anquilosaurus eran herbívoros que vivieron hace más de 120 millones de años siendo en muchas ocasiones la presa preferida para grandes depredadores y sobre todo para los tiranosaurus rex. Sin embargo, no era tan fácil cazarlos y es que, a pesar de ser herbívoros, desarrollaron múltiples sistemas de defensa que les hacía muy peligrosos para cualquier depredador ya que estaban rodeados de placas hechas de hueso que les servía de armadura y aparte de esto, tenían una poderosa cola que les servía como maza propinando golpes dignos de una verdadera bola de demolición. Y de hecho, los tiranosaurus tenían que tener mucho cuidado ya que un golpe de la cola podía romperle las patas con facilidad y si esto ocurría, el T-Rex sería presa fácil para otros depredadores. 9. Giganotosaurus Con un nombre como es Giganotosaurus ya nos podemos hacer una idea de lo colosal que debía de ser esta bestia de la naturaleza que vivió hace aproximadamente unos 97 millones de años en lo que hoy es Sudamérica. Con una longitud de casi 13 metros y un peso que podía llegar a las 14 toneladas os podéis imaginar la reacción del resto de dinosaurios cuando aparecía por el horizonte. Tenía como herramienta de rastreo su agudo olfato y como principal arma de ataque sus grandes fauces dotadas de largos dientes con bordes dentados especializados para cortar y desgarrar profundamente la carne de sus víctimas. 8. Utarraptor El Utarraptor fue un género de dinosaurios cazadores que habitaron en nuestro planeta durante el periodo Cretácico hace aproximadamente unos 128 millones de años. Medían unos 7 metros de longitud y su peso era de aproximadamente media tonelada. Estos dinosaurios eran unos depredadores natos con un cuerpo lo bastante adaptado para ser ágiles y rápidos. 7. Ayosaurus El Ayosaurus es uno de los dinosaurios más interesantes y feroces que poblaron el mundo durante el periodo Jurásico y principios del Cretácico. Hace ya aproximadamente 150 millones de años. Su nombre significa reptil extraño o diferente y vivió en Norteamérica y Europa principalmente aunque también se han encontrado algunos restos en Asia. Y es que lo mejor que sabían hacer los Ayosaurus era cazar. De hecho, eran prácticamente máquinas de cazar y uno de los depredadores más peligrosos de su época cazando presas hasta 5 veces más pesadas que ellos. Y es que, debido a la cantidad de fósiles que se han encontrado juntos se cree que cazaban en grupo y mientras que otros dinosaurios no solo eran agresivos con sus presas sino con los mismos de su especie los Ayosaurus trabajaban en equipo lo que los hacía increíblemente letales ya que emboscaban a sus presas y era casi imposible fallar o quedarse con hambre. 6. Carcharodontosaurus Compartir territorio con el Spinosaurus y vivir el suficiente tiempo como para contarlo tiene bastante mérito y esto es justamente lo que hizo el Garcharodontosaurus que convivió en África con otros grandes depredadores como el anteriormente mencionado. Y sí, su nombre proviene del hecho de que tiene dientes parecidos a los de los tiburones. Estas bestias medían entre los 12 y los 13 metros y podían pesar hasta 15 toneladas lo que los hace ser unos de los terópodos más pesados junto al Giganotosaurus y al Spinosaurus. Y es que el Carcharodontosaurus era un dinosaurio capaz de desgarrar carne con sus mortíferos dientes y que por si esto fuera poco también tenía garras afiladas con forma de garcio para que sus presas no escaparan y si no morían desgarradas morían totalmente descuartizadas. 5. Tiranosaurus Rex Hasta hace poco se pensaba que el Tiranosaurus Rex era la criatura carnívora terrestre más grande de la historia pero descubrimientos recientes de titanes como el Carcharodontosaurus, el Giganotosaurus y el Spinosaurus muestran que esto no fue así. Su nombre significa Rey Lagarto Tirano y pudo llegar a alcanzar los 5 metros de altura, los 12 metros de largo y alrededor de 7 toneladas de peso. El T-Rex, como es conocido popularmente, caminaba sobre dos poderosas patas traseras y podía correr a unos 20 kilómetros por hora pero debido a sus problemas de equilibrio eran fácilmente derrotados por los Giganotosaurus. Puede que este dinosaurio no haya sido el más grande, el más rápido, el más pesado o el más listo pero fue sin duda alguna el más polifacético. Su extraordinario sentido del olfato le permitía rastrear a sus víctimas desde lejos. Además tenían un arma muy poderosa, una mordida espectacular, una de las más poderosas que jamás hayan existido. Y mientras que otros dinosaurios tenían que dar repetidos mordiscos para acabar con su presa, el T-Rex solo necesitaba morder una vez. 4. Tarnotaurus Este terópodo de tamaño medio vivió a finales del periodo Cretácico en el continente que hoy conocemos como Sudamérica. Su nombre significa toro carnívoro a causa de las dos protuberancias que tiene en el cráneo en forma de cuernos, siendo este el único terópodo encontrado con estas características. Aunque esto no es lo único que debería de preocuparnos. De hecho, la única posibilidad para escapar del Carnotaurus sería correr lo más rápido que pudiéramos, ya que este peligroso depredador es considerado uno de los más, si no el más rápido de su categoría. A esto hay que sumarle también que el Carnotaurus poseía una visión binocular, es decir, tenía percepción de la profundidad gracias a que sus órbitas oculares miraban al frente, algo muy inusual en los dinosaurios. 3. Espinosaurus El Espinosaurus está considerado como el dinosaurio carnívoro más grande del mundo, ya que se cree que medía casi dos veces el largo de un autobús, y era tan pesado como una manada de elefantes asiáticos. Y sobre su cuerpo tenía una especie de vela de piel sostenida por espinas de dos metros. Pero a pesar de su impresionante apariencia, todo indica que los espinosaurus aterrorizaban a los animales del agua más que a los de la tierra, ya que según estudios recientes, su dieta consistía en peces, complementada con carroña ocasional. Su mandíbula, parecida a la del cocodrilo, estaba llena de dientes puntiagudos, ideales para atrapar presas resbalosas como peces prehistóricos de alrededor de ocho metros de largo, destacando además que poseía también unas estructuras especiales en el hocico que le permitían detectar ondas de presión producidas en el agua por el movimiento de sus presas. 2. Purusaurus Al Purusaurus se le podría fácilmente definir como un cocodrilo gigante. De hecho, es el más grande que ha habitado el planeta, con una longitud máxima de hasta 18 metros y pudiendo pesar hasta 14 toneladas. Y es que, de hecho, este animal fue el terror de los ríos y los pantanos de Sudamérica hace aproximadamente unos ocho millones de años. Todos los animales necesitan beber y en los ríos y pantanos, por muy grande que fuera el Purusaurus, bajo el agua tranquila, pasaba completamente desapercibido hasta que ya era demasiado tarde para hacer nada. Su mandíbula era tan poderosa que podía ejercer una presión de más de 11 toneladas, es decir, más de 20 veces superior a la de un tiburón actual. 1. Liopleurodón Este reptil, perteneciente a los plesiosaurios, fue uno de los depredadores más grandes que han existido. De hecho, algunos científicos dicen que incluso podía llegar a medir 25 metros de longitud y hasta las 100 toneladas. Pero además, no por su tamaño era lento, ya que bajo el agua y con sus poderosas aletas podían perseguir a sus presas a gran velocidad durante grandes distancias, para terminar por atraparlas cuando éstas bajaban el ritmo por el cansancio. Pero además, cualquier dinosaurio terrestre que se arrimara a las orillas de donde habitaban estos verdaderos monstruos terminaban siendo masticados por sus dientes, que eran el doble de grandes que los de un tiranosaurus rex, haciendo del liopleurodón uno de los dinosaurios marinos más peligrosos que hayan existido.